Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Eudy Campos y como ustedes leen acá, estamos en San Luis del Carmen, en Chalatenango. Esto es Chalatenango Sur, barra. Chalatenango Sur, señores. Hoy venimos acá porque hay jaripeo. Un domingo de Ramos, donde en la tarde, como ya toda la gente se desocupó, van a ser jaripeo, la vamos a pasar rico, la vamos a pasar sabroso, pero quiero que conozcan este bonito lugar. Este lugar muy pintoresco, que está prácticamente pegado al lago Xuchitlán. Así que, señores, San Luis del Carmen, vengase ni ahí acá. Vamos a hacer una vueltecita acá por todo esto, lo que es este lugar muy bonito. Miren, de acá logro ver, me gusta mucho a mí ver este tipo de paisajes. Lo que es la iglesia. La iglesia se ve de fondo, muy bonito lugar acá. Y esto es un lugar donde el tema del jaripeo, la cultura ganadera está bien arraigada, ¿verdad, don Rafa? Cinco, cinco. Ya va. Sí, está bueno. Cinco qué? Como cinco fechas que hacen en lo que es el año. Aquí le sacan provecho a lo que es la Plaza de Toros. Tienen Plaza de Toros, eso es lo bueno. Yo creo que la otra viene como en julio, como en julio y así sucesivamente. Bueno, pero yo quiero mostrarles aquí un poquito de San Luis, ahí nos vemos. Ahí está, miren, señores, San Luis del Carmen. Hay que decir que este lugar tiene una Plaza de Toros propia, muy bonita, por cierto, donde disfrutan el jaripeo en las diferentes etapas, tanto en las fiestas patronales, fiestas tradicionales y además hacen algunas fechas también durante el año, como hoy, por ejemplo. Vaya, que estamos a medio, a medio, a media vacaciones de Semana Santa, iniciando Semana Santa. Miren qué bonita se ve la iglesia de San Luis del Carmen. Qué bonito, miren, vamos a hacer un recorrido acá por lo que es... A mí me gustaría que alguno de los, ¿qué? De los pobladores me dijera qué simbolizan estos lugares, estas cositas. Mira esta campana, dice, remodelación del Parque Municipal de San Luis del Carmen. Ahí está. Pero mira esta campana, que ya está un poco deteriorada, pero también ya debe tener sus años para Niallica. Dice ahí, nunca, hijo de puya, no logró leer a ti. Pero bueno, sí debe de tener ya sus años esta campana y debe de tener un simbolismo. Mire qué bonito allá, mire qué chulo se ve la vista. Entonces, estamos acá en lo que es... Ahí está la niña Yeka queriendo leer. Ella tiene mejor vista que yo, pero no va, no se entiende. Bueno, le gusta aquí, a mí me gusta, Yeka. Bien bonito, bien bonito, la verdad. Bien bonito, miren. El único atlador es que se pudiera subir sin ningún riesgo. Siempre. Sin ningún peligro. Siempre le he dicho a la Yeka que uno de mis sueños es subirme a un toro. Ahí está la oportunidad. Y en ese no se cae. Mira qué bonita la iglesia, Yeka. O sea, bonita en el aspecto que es bien colonial, va bien, bien, se ve bien, bien viejita, pues. A mí me gusta, bien antigua. A mí me gusta cuando llegamos a lugares así y vemos este tipo de imágenes. Mire, ya la gente está aquí acomodándose para el jaripeo, pero aquí hay un toro. El toro. Tienes el jaripeo, mire, para los que son muy cortitos de pie. La Yeka que se suba. Que se suba. Yo no me quiero subir a los toros. ¿Por qué? ¿Por qué no? Súbase al toro. Viste, subiste al toro y te va a tomar una foto. Va, súbala, súbala, la vidita en el toro y le va a tomar una foto. No puede, que ya sola no puede, Yeka. Ayúdele. Usted ayúdele. Miren. Iba a decir una palabra, pero YouTube me puede censurar. Dele, ayúdele, mi amor. Ay, 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 ay. Ay, menos mal que la viste, querrera. Ahí está. Por primera vez la viste a subir en un toro. ¡Sale, monta! Ocho segundos tiene que durar ahí. Tómele foto. Ya le voy a tomar foto. Bueno, ya le tomamos las fotos a la niña, a la niña viste. La pregunta es, ¿cómo se baja ahora? Bueno, solo así como se subió, se tiene que bajar. Ella va a corcoviar, cabal. Bueno, miren, aquí está el toro. Desde que ustedes ven un toro. Miren, ella es de buena raza. Sí, es orejudo. Es brama. Brama, no sé cómo se llama. Ay, disculpe. Miren, desde que ustedes ven un toro, aquí en medio del parque, es una señal que el tema del jaripeo y de la ganadería es un tema bien cultural, arraigado a todo lo que es la cultura en San Luis del Carmen. Así que miren, ahí está, el niño subiéndose al toro. Igual aquí, miren, ni hay acá. Me gusta ver a mí, miren, chorros públicos para que la gente venga y tome agüita en los chorros públicos. Aquí está, miren. Para que usted se refresque y de manera gratuita. Hay algo, hay un detalle que a mí me gusta de San Luis del Carmen. Ay, Eka, vengase. Hay un detalle que a mí me gusta de San Luis del Carmen. Y es esto, miren. A mí me gusta mucho. De San Luis del Carmen. Y usted me dijo algo de eso, Eka. Usted me dijo que le gustaban las calles adoquinadas, me dijo. Sí, a mí sí me gustan las calles adoquinadas. ¿Por qué? No sé, me gusta cómo se ve, el estilo que tienen. Lo único malo de esto es cuando las muchachas usan tacones así de clavo. Ahí quedan trabados. No, pero aquí no creo que puedan andar así. Solo los bailes. Nada más, solo los bailes. Miren, calles adoquinadas, miren. Bien bonito aquí. Esto es, ¿cómo se llama? San Luis del Carmen, señores. Vamos a dar una vueltecita, Eka, vengase. Este es el parque. Estamos justamente en el parque. Preambulo al Jaripeo, va. Que va a haber ahora. Ahí justamente ya llegaron los toros. Están acomodando ya el tema de los toros para poder ponerse de toque ya aquí en el Jaripeo. ¡Gracias! 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 ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo, bien, viejo! ¡Bien, viejo, bien, viejo! ¡Gracias! 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 Siguiendo con el video, miren qué bonito está aquí, este es un chalet, Plaza San Luis del Carmen dice, donde hay digamos que diferentes negocios para que la gente pueda disfrutar acá, aunque bueno hoy está más concurrido por el tema del jaripeo, así que miren esta es una panorámica, perdón que me ha agarrado tos, esto es una panorámica de acá de lo que es el parque de San Luis del Carmen y como les he dicho antes en Chalatenango siempre se caracteriza porque los diferentes parques siempre tienen un kiosquito en el medio, hoy no es la excepción, por allá ustedes pueden ver la plaza de toros ya vamos a estar ahí con el jaripeo y ese árbol que siempre le da una sombra exquisita a este lugar y un toque totalmente diferente, así que señores, esto es San Luis del Carmen, hoy jaripeo, hoy hay fiesta de lo que le gusta a la gente aquí para que la pasen bonito, así que miren otra perspectiva, este prácticamente es el centro donde está el parque en San Luis del Carmen, así que gracias a los que siempre ven los videos en El Salvador es Nice, gracias por siempre seguirnos, gracias por comentar y gracias por darle like a cada uno de nuestros videos, y aquí está señores, ese es San Luis del Carmen, este es un nuevo video en El Salvador es Nice, miren que bonito, cuídense, nos vemos pronto en otro videito.